muy buenas como estamos arrancamos programa nuevo más que reyes programa que nos va a traer aquí todos los jueves previo a la jornada programa en el que tenemos pues a dos de las personas más importantes de 1k al presi doniker casillas muy buenas y que tal y al mvp de la buenas tardes la semana de éxito con mi familia como estoy viviendo ahora que en madrid con mi madre mi hermana mis hijos y yo no cambio nada yo hay que seguir esto yo lo tomo como son cosas bonitas pero hay que seguir esto acaba de empezar claro que sí pero sí que sigo a la semana sensaciones pues bien aquí estamos la verdad contentos por ricardo haber sido el vip y manejó mucho por él la verdad es que contribuyó mucho a la venta del otro día y bueno ya preparando el partido que viene que es el próximo domingo contra fijantes vamos a ver si podemos sumar la tercera victoria consecutiva y por lo menos ir poquito a poco asegurando ahí esos play-offs que es el objetivo por lo menos meternos de los play-offs ese es el objetivo de 1k bueno bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos los que estáis por el chat ya sabéis ir escribiendo y preguntando cositas vamos a repasar lo que nos dejó la jornada pasada la segunda jornada y pondremos evidentemente el foco también lo que nos espera este fin de semana que es la siguiente jornada la tercera de la kings league así que hola a todos y y que primeras sensaciones que te está dejando esta kings league son dos semanitas ya empezamos a sacar conclusiones es pronto todavía pero pero todo fluye bien es a ver es cierto que esto cuando empezó era una idea que estaba solo en la mesa que era cuestión de que arrancarse de que viese la luz y a ver cómo lo recibía la gente pero al final te van dando cuenta que bueno que es una manera de entretenimiento que es una manera que la gente se lo pase bien y es algo dinámico no es algo que es muy rápido entonces bueno yo creo que también eso es lo que gusta a la gente estamos contentos yo creo que los 12 presidentes bueno somos 13 por el tema de los hermanos pero en general estamos bastante contentos de cómo está yendo la kings league y esperemos que siga revolucionando un poco más entretenimiento de los demás bueno vamos a ir viendo imágenes de highlights de lo que han sido las primeras dos jornadas de 1k de momento las cosas están marchando muy bien dos partidos dos victorias siete goles a favor cinco goles en contra es interesante también en cuenta estos datos pero amarillas pero rojas en las tarjetas tienen una importancia súper relevante en los partidos o sea esto hay que tenerlo en cuenta ricardo primero decirle a playa le 5 que si estás en clase de al de caso al profesor y que estoy en clase podéis hacer un gesto para ver si lees este mensaje un saludo del gesto ya está bien a ver si los profesores no van a echar la bronca así que a estudiar es bueno como dice y que eres todo muy rápido luego el bar el uso del bar está siendo muy positivo no nos ha ayudado porque el otro día hubo un amago ahí de penalti y revisaron el bar pero está siendo todos muy deportivo no hay prácticamente choques ni tan ganas pero porque está empezando pero ya veremos luego cuando los equipos estén cociendo las castañas a ver a ver si sigue esta deportividad pero el ambiente es muy bueno pero se van apretando los partidos yo creo que hay diferencia ya desde la primera a la segunda jornada hubo diferencia en cuanto al nivel de los equipos yo creo que todos lo tomamos un poquito como algo a ver por dónde va esto de alegría diversión jaja y luego ya ves que va teniendo un poco ese enganche con la gente pues la segunda jornada ya dices bueno vamos a aprovechar también el jugador número 12 vamos a hacer más hincapié en que los componentes de cada equipo pues tengan más horas y más más tiempo para poder preparar los partidos y ahora claro una vez que vas al tercer partido y que aquí ya puede haber alguna brecha en el caso de que los de arriba sigamos sigan ganando pues entonces yo creo que todos ya van a poner mucho más más atención y van a querer ganar sus partidos vamos a ir viendo imágenes de lo que han dado de sí los primeros partidos con dos victorias de momento el equipo 1k va creciendo la pink manía cada día son más adeptos cada día más santos más santas y que te mola eso de santos y que están jugando yo creo que es algo muy positivo para para ellos también sobre todo como ricardo ha dicho alguna vez los restos que después se puedan poner y también demostrar a sí mismos que siguen practicando el fútbol y que y que está muy bien y también sentirse un poco protagonistas yo creo que es algo que todo el mundo necesita de vez en cuando no carlos ver tu anterior la suerte de poder ser jugadores profesionales de fútbol y también hay que agradecerles que hayan dado pues este paso de poder venir a un fútbol más espectáculo pero que también ellos se sientan protagonistas y así se hacen sentir en la que es lí donde la televisión la gente que está alrededor que mucho nivel mucho nivel bueno el otro día tenía la oportunidad de hablar con alberto y al final evidentemente tanto alberto como ricardo estáis acostumbrados a estar en escenarios evidentemente de máxima presión habéis jugado en la élite pero para el resto de chicos es que lo que dice Iker es que la producción tú que lo estás viendo en primera persona es una pasada si está muy bien todo montado como dice Iker es muy dinámico todo pasa muy rápido pero luego el ambiente que se ha generado ahí con las luces con con la luna que está detrás el cep está todo muy bien puesto el sonido de los comentaristas me sale abrito con la cámara todo está muy generado muy bien da gusto estar ahí da gusto jugar y luego sobre todo el ambiente que hemos generado nosotros con los con los román con con los sergi con el ledo son todos una gente entrañable y luego al frente de todo el gran julio que ahora la pelota al míster pero el míster es lo que pasa que está haciendo una labor de coaching y él mismo nos dijo oye que yo no soy entrenador de fútbol pero sin querer es un pedazo de míster y por su carisma por su saber estar y por su de cómo lleva las cosas es estamos súper contentos con él bueno nos preguntan en el chat por ejemplo ricardo si nos está sorprendiendo ricardo evidentemente si nos está sorprendiendo el nivel de los porteros y que ricardo y yo ya le conozco sí 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 hombre lo de ricardo no nos sorprende claro pero sabes qué pasa que es verdad que cuando le vi el día del draft cuando empezó todo esto me mandó un mensaje de carne y me dice no sé qué cómo mola eso yo me gusta esto no sé no lo ha visto en internet y ha tenido un día así que me han dado un mensaje y yo ni lo pensé pero esto cuando anunciaron la kings no claro esto fue en noviembre cuando anunciamos que fue todo rápido y tal y entonces claro yo cuando tenía que formar un poco el equipo pues bueno yo que al ser portero dije no vamos a intentar de atrás adelante formar el equipo entonces no sé por qué hablando dice tomás vejilla digo hacía tiempo que ha tomado no tiene equipo y por eso decía tomás a lo que me dice que no y construimos el equipo en base ahí no total que me dio lo he convencido me dijo que sí y claro yo mi sorpresa fue cuando estoy en el draft y luego a ricardo ahí sentado con todos los demás chicos yo pensaba que había sido como una cosa que le dio un brote y dije bueno pues nada y aparte estabas con este chico con un juanquero con un juanquero y que no le pasó lo mismo porque yo pensaba que él quería como 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 él también pero que al final se quedó ahí y cuando estaba el draft y yo veía que ricardo pues no lo seleccionaba ni tal lleve hasta viendo vídeos de él cuando estuve entrenando y además vi dos o tres paradas que hizo que yo dije claro los que entendemos un poco de esto dije que si está para jugar sí sí y casualidades de lo que es la vida después del draft tomás además que me alegro por enormemente me dijo y que tengo esta oferta lo siento y no te preocupes es normal y cuando tuvimos que pensar dije digo digo no tengo dudas digo hay que coger la gente del draft y coger a ricardo digo yo no voy a estar dando vueltas a por ahí digo si está fenomenal y no es ninguna crítica pero alguno me tiene 50 años ningún problema digo si sólo hay que ver los vídeos que tiene dios viendo los vídeos que hace digo está perfectamente no lo bueno es los stars no que los hizo un profesional lo es eso los hizo vales y así que te lo contaré en alguna entrevista es que yo llevo sin hacer una rutina de porteros como la que planteó ales diez años o más hablando para todo rutina de portero es los típicos entonces yo cuando llegué allí a las pruebas claro yo cuando me puse en contacto con iker qué es lo que pasa qué que yo no quise llamar a ningún streamer a ofrecerme el deje yo quiero ser uno de tantos y demostrar que siempre es porque no me gustaba ni ser jugador número 12 ni 11 y digo yo voy a demostrar porque claro habrá muchos chavos ahí de hecho en muchos de los chats pues ahí alguna persona que dice oye mi hijo se merece estar y este tío ya ha tenido su oportunidad en el fútbol profesional y bueno puede tener cierta parte de razón si yo entro con enchufe entonces yo dije pues yo me lo voy a currar y el mismo y el más sorprendido sí o yo porque cuando vi esa rutina de dos días y de hecho a la tercera ronda de ejercicios llegaba un poco apurado pero pero llegaba y la sacaba entonces luego en el draft sí que me llevé un palo y dije incluso cuando me llamo luego y que el casillo digo que no sabes nada del equipo que estaba jodido de verdad se ilusionaste no y dijiste a ver yo creo la idea pues bueno julio te puedo enseñar hecha de mi hija cuando la cuando elige oye me ha llamado ahí fiel y tal tú vas a jugar pues dije que no sé porque me lleva a tal palo a ver si me va a pasar otra cosa de estas y me voy a llevar estos disgustes ahora que no tengo necesidad y mi hija me obligó luego fue claudia la que dijo papá tú vas ahí porque no sé qué y vas a demostrar que eres el mejor y y bueno el mejor no pero me estoy sintiendo muy bien incluso yo mismo estoy sorprendido porque que tuve una visión en abril de tercer grado de 15 de tobillo y no estoy al 100% y ahora cuando me estoy empezando a poner en forma entrenar y bueno estoy muy contento porque la cosa muy bien y yo creo que voy a ir a más porque el entrenamiento tiene que dar sus frutos así que estamos prometemos más en vip y se prometió más en vip y de ricardo de nuestro portero por eso no se sabe pero vamos a superarme y soy muy competitivo entonces claro que sí claro que sí bueno el chat lanzando un montón de palabras de apoyo ricardo vamos a situar cómo están las cosas con la clasificación por el momento cuatro equipos han ganado los dos partidos jugados ahí lo están viendo en lo más alto de la clasificación uno de los equipos que mejores sensaciones están transmitiendo en las primeras jornadas el equipo de dj mario ultimate mostoles ahí está 1k con dos partidos jugados dos ganados también ha ganado los dos partidos que ha jugado science al igual que cuny sports y luego con una victoria están el barrio los troncos porcinos y rayo barcelona de momento dos partidos dos derrotas para gigantes x buyer team aniquiladores y pío club mirando la clasificación presi y care qué sensaciones así por encima que podemos sacar del resto de equipos que te están pareciendo una de falta que analicemos 1 a 1 pero en lo positivo en lo negativo que está claro pues por ejemplo es verdad que pilló el otro día tuvo mala suerte porque con esto de que empatas tienes que ir a penaltis estilo en blest y desempatar pero con una mala suerte tremenda porque es que me tengo en el último minuto y con el tema del juego de las cartas le pasó factura porque tenían un penalti a favor luego por ejemplo con el que me está sorprendiendo mucho es el de mario no mostoles que está jugando bien y aparte que ha sabido muy bien el refuerzo tanto de rubén de la red en el último como con sergio marcía entonces son jugadores que se debe con mucha con mucha dinámica lo demás todavía es verdad que aunque son dos jornadas acaba de empezar pero si lo que te digo que quiero reincidir o sea cualquier derrota que puedan tener ahora mismo ya los tres cuatro equipos que están ahora mismo por abajo pues hace que te descuelgues por eso yo creo que este partido de del domingo para nosotros es muy importante porque gigantes tiene algo dos derrotas si ganas para ello le metes una presión bastante grande y como he dicho nosotros tenemos que pensar por supuesto el primer día que dije la charla a los jugadores es que tenemos que ir a ganar es el campeonato pero también tenemos que ir paso a paso nuestro paso es asegurar los players y en efecto el ultimate mostoles con juan más me está sorprendiendo mucho pero me alegra por él porque porque también tenía seguramente ganas de revancha y demostrarse como el gran jugador que está haciendo tiene mucha pegada al último y mostró bueno defensa centrales y bueno mediocampo conozco algunos de los que del día 4 que los vi y son jugadores que resaltaron y ahora están demostrándolo muy buen equipo como dice y que el otro día aniquiladores contra nosotros demostró una mejoría con buenos jugadores y luego pio pues igual con esa mala suerte pero está todo muy igualado los equipos que no han tenido victorias van a apretar nosotros con gigantes pues seguro que van a venir con el cuchillo entre los dientes y va a ser un partido duro y difícil entonces pero nosotros vamos a seguir en nuestra línea el equipo está muy metido muy concienciado y están disfrutando pero a la vez se les ve que los chavales se están dejando la piel además vamos a ver los horarios de la tercera jornada abrimos turno otra vez a las 4 de la tarde ante gigantes gigantes 1k a las 4 de la tarde el rayo barcelona x buyer team es a las 5 de la tarde cuny sports contra porcinos a las 6 de la tarde tenemos el science contra el último y mostoles en el turno de las 7 a las 8 los troncos pío y para las 9 último partido de la jornada el barrio aniquiladores otra vez a las 4 de la tarde otra vez bueno llega así más tranquilidad yo lo prefiero porque cuando cosa segunda o tercera hora como el otro día pues se ve mucho movimiento ahí y prefiero ahora más tranquilito que parece que llegas no juegas sobre todo que hay más tranquilidad está como más concentrado yo creo que allí luego lo que hay es mucha gente que van pasando ya los jugadores por la zona también de las familias al final es como más bullicio no aquí es lo dice ricardo que llegas más tranquilo te preparas tú vas a tu partido el vestuario salen juegas y séptima salen al que se va a dar pues te va a estudiar mucho más contento porque te puedes quedar a ver un partido y luego ya esta casa tranquilamente no pero si yo creo que es mejor y que la gente pregunta en el chat que si alguna vez te vamos a ver de corto evidentemente tus funciones en 1k son diferentes a las que has ejercido durante otra época de tu vida luego preguntan que si vas a ir al domingo yo puedo decir y que antes de que respondas que hoy vamos a anunciar quién es el jugador número 12 para esta jornada vale vale así que la gente esté pendiente bueno yo a ver yo en principio no tengo no tengo esa intención de poder jugar porque ricardo está fenomenal y es nuestro portero está claro que esto creo que lo contó julio ayer me acuerdo dónde pero bueno voy a hacerme con sus palabras como le dije yo en el draft digo hombre y que ese día el presidente de la kingsley dijo que había que tener cuidado porque casi todo el mundo elegía un portero no pero claro también tienen que elegir otro por si acaso tenían un percance esperemos que no pase nada que no haya nada raro pero si algún día hubiese un problemita que espero que no pues podríamos tirar de jugador número 12 y ya no lo ingeniaríamos para meter a otros compañeros si vemos que hay una situación que ya de límite pues hay que ponerse luego antes va a ser difícil suplir a ricardo yo ahora mismo no tengo muchas ganas de ponérmelo pero estoy seguro que es un día hace falta y que cambia el chip y se pone ahí yo soy muy bueno de central también estaría bien ver a al pres y a iker jugando de algo que no fuese el portero ya habéis hablado de jugador número 12 todavía no no puede venir este domingo sorpresa sorpresa no te lo ha comunicado el presi todavía no sé nada pero ahora me habéis dado un palo no porque al ya sólo pensarlo porque alberto es además como persona en el tren pero bueno vamos a ver entonces estoy explicado yo mismo también ahora mismo es verdad que eso que dice iker tiene razón que el día del draft decía pique oye no estáis planteando lo de fichar un portero suplente claro uno cada tiene un porterazo podría tener luego a la opción del 12 y el tercer portero es el presidente yo podía podía ponerme luego antes pero vamos espero y deseo no tener que que llegar a ese punto porque no me gustaría pero desde luego que bueno que ya hicimos un poco e ideas por si acaso y si que había la posibilidad de que sin un momento dado por lo que fuese pues podías estar ahí pero evidentemente no no es mi no es mi opción bueno pero está está hablado entre los jugadores durante el domingo yo me puedo lesionar algo sí sí y está hablado que también es sorpresa quién puede ser el que está bien eso hemos hablado y hay dos o tres jugadores que tenemos 11 jugadores de campo y el portero bien es una buena idea de momento estaba funcionando bueno estamos hablando de porteros tenemos aquí al mvp de la jornada ricardios te llaman paradas de ricardo la verdad que lo más sorprendente de ricardo y que seguro que estás conmigo las pinturas de guerra tú y que el día que debes aparecer con las pinturas de guerra yo creo que debe ser si no me equivoco por algo el tema de los focos para que no sé para que no podría vacías a una vez no 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 es la primera es que lo hago pero yo recuerdo a rustu al portero al turco si lo que me lo han dicho y de aquí un saludo a gusto no sé si me gusta que analicéis las paradas aquí presi y portero y portero no 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 los porterados de la historia de nuestro voto para para que ha hecho está muy bien es más desbloquear pero no pero estás una parada buena a chica bien está saca bien y luego coge el rechace muy bien esto es un parador pero un parador se levanta como si nada pero no es una buena parada pero sabes lo que pasa que empezaban ellos apretar un poco y tienes que seguir ejes en el momento que la gente de la ciudad de latina salió a través de ricardo y que mira para el rey muestran dinámico todos los de tiempo a saborear esa parada te llegas estaban agobiando luego frank el jugador número 12 de ellos es que manejaba el partido y luego la pegaba con los dos y qué sensaciones estás encontrando tú ricardo en cuanto a la portería evidentemente no muy bien pequeñita lo que me estoy sintiendo muy bien con el balón los pies especiales el balón más rápido porque tiene mucho caucho no se ve porque es color verde el caucho entonces el balón se realiza muy bien va muy rápido aunque no haya agua pero el balón más rápido y luego hay una que no sale que es la falta que habrá comprobado alguna vez esa sensación abajo pero es que ahora estuve un minuto que parecía que me había dado calambraza le pegó muy fuerte fran ahí bueno sí pero como como estoy diciendo me encuentro no sé rápido no y hasta yo me estoy sorprendiendo no sé justo está volviendo entre las paradas y que ricardo y estamos valorando lo de las pinturas nos hemos quedado medio eso la pintura pensaste tú cuando le ves a explicar aparecer con las pinturas de guerra yo como le conozco es un personaje yo a saber pero yo voy a caminar un poco al tema de los focos y de la luz yo vivas por ahí en efecto yo soy seguidor de la nfl entonces todos casi el 90% se lo ponen entonces dieron la aplicación de que esa pintura aquí debajo de los ojos atrae mucha luz y entonces te hace a ti ver mejor en un espacio cerrado como estamos y yo creo que estaba dando resultados acabó el partido ya con la pintura un poquito sí pero porque he utilizado otro tipo de pintura esta vez el primer día usé tinta china y no se iba y esto ha sido un poco más técnica cera y voy a volver a la tinta china el domingo que viene volvemos a la tinta china o cosas más espectaculares cualquier cosa me puedo esperar anunciamos nuevos nuevos diseños en la pintura de ricardo bueno decía el otro día el míster julio que el primer día cuando salís todos al campo con esa cuenta atrás dices espera espera un momento dónde está rica donde está explicado y de repente apareciste con las pinturas de guerra si me miraron todos los jugadores raro sorprendido pero pero le gustó mucho la idea e incluso ya te digo que puede haber muchas sorpresas para el domingo que viene ya adelantamos sorpresas o sea ya has cogido el tren de lo de la kings league lo de generar hype lanzar aquí a la bus y por qué era para generar como ha dicho y que el casillas esto es grande espectáculo puro entretenimiento queremos que la gente se lo pase se lo pase muy bien y entonces estamos dispuestos a generar lo que sea para que la gente se lo pase muy bien los domingos por la tarde pues atención es santos y santas todos los que estáis presentes en el chat ricardo anunciando sorpresas para este mismo domingo ya en efecto pero la mayor sorpresa va a ser la del jugador número 12 que yo voy a ser el primer sorprendido bueno ahora he sido sorprendido y más vale que la sorpresa sea muy gorda porque yo estoy con depresión si no veo alberto bueno el domingo a ver no hemos dicho ni si ni no hemos dicho que vamos a anunciar al jugador número 12 de momento presi estás contento con el rendimiento del jugador número 12 en las primeras sí 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 también te encontré otra cosa de alberto cuando te lo dije a él me pensé en él aparte que es amigo y alberto digo vamos a empezar esto y me gustaría contar contigo pero yo pensé con él antes de caer en julio porque claro tuvimos que empezar esto en cuestión de 24 48 horas quién iba a ser en cada posición que le dije alberto no déjame que alberto le gusta mucho el fútbol es un friki de este deporte le voy a decir que si quieres ser entrenador o si quieres jugar una de las dos cosas y hablé con él y me dice mira es que yo esto no sé cómo va a ser pero no tengo yo mucha intención yo de así quieres algo de hecho una mano y voy a jugar y piensa en otra persona pensar en otras personas desde yo si algún día quieres alguien te falta yo sin problema y bueno pues vale ok entonces al final luego ya caímos con el equipo en que tenemos detrás con julio de entrenador pero la verdad es que es un crack o sea es una persona increíble que siempre tiene algo de que hablar y él y parece más serio pero no tiene nada de serio no 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 julio es muy de su manera y alberto le dije oye pues venga a jugar dijo venga va vamos al primer partido y claro había ido jugando el primero y el segundo dice yo pues esto me gusta me mola me no sé cómo que te engancha y la verdad que está encantado o sea que ahí estamos con él ha dicho que siempre que él que se lo ofrezcamos y que él pueda que él quiere venir así que es bueno también tenerla ahí en esa en esa posición del número 12 sí sí yo tengo la suerte de conocer a alberto desde hace un montón de años y el otro día cuando surgió todo esto de la que hablaba con él y me decía ahora mismo dice a ver ya sabes que yo soy un friki de esto del fútbol pero me mola el sentir otra vez la competitividad el ir a un campo evidentemente estáis acostumbrados a jugar en los mejores estadios del mundo y es otra cosa pero para los que habéis sido jugadores ricardo sentirte otra vez en una actividad competitiva mola sí y luego que lo que pasa que se crea tanta prestación que que al final te envuelves ahí en el en lo que es el estadio la competición y esto pues te genera hay una adrenalina a ti mismo y una presión ves que te estaba viendo tanta gente que no los puedes fallar y todo esto tiene que reinventar y esto nos gusta porque fíjate yo juego la liga hace tres o cuatro años que la creo el diario así para de jugador ahí metía goles y tal pero no llegó hasta esta expectación el juego con equipos de vez en cuando alguna competición pero el gesto es lo más no se genera tanto mediatización y lo sigue tanta gente que a ti mismo pues ahora mismo pues está acercando responsabilidad pero dices que va muy en serio esto y yo lo que estoy viendo antes que hemos hablado los presidentes claro al principio lo cogerían pero se les ve desencajados algunos y hasta ellos mismos decir ostras y sobre todo ahora los que están han perdido los dos partidos dirán que me queda atrás que me queda atrás y empieza el canguis un poquito si es lo que es lo que estaba en lo que estaba diciendo que al principio muy bien muy gracioso todo que bien como mola pero ahora ya quiero competir quiero ganar el grupo y que era de whatsapp al principio era todo risas entre los presidentes y ahora ya no hay tanta risa la risa ya lo que hay es alguna locura que otra de ideas que van dando pero es verdad que al principio pues todas las recetas y hija pero ahora ya no ya no es tanto tanto tanta diversión y así lo que hay es ganar de que llegue el domingo para poder ganar sí sí bueno y que saluda a la gente en el chat desde colombia desde diferentes países la pigmanía la fiebre del rosa de uno que está llegando a muchos países algo que decir y que expresión a toda la gente que no está viendo creo que son 1200 y subiendo y subiendo a 1200 personas que la verdad es que es un placer poder estar acompañando por aquí este este ratito que somos nuevos en esto yo por lo menos me gusta este mundo de que estás evidentemente descubriendo no es lo tuyo lógicamente pero qué opinas de todo esto pero yo creo que de los nuevos medios tú que llevas un montón de años en el fútbol y al final vinculado con el tema de la comunicación yo creo que es una manera de una puerta nueva que se ha abierto en el mundo que cada vez hay más contenido y que más la gente tira de todo lo que hay en las redes sociales el mundo del twitter instagram twitter etcétera y que al final tienes que adaptarte a ello no y que la gente hoy en día no sale de casa si su teléfono móvil su teléfono móvil es una parte o su smartphone es una parte muy importante de su vida y que puede ver cualquier noticia y que ahora mismo pues habrá gente como ha dicho el chico ese que espero que no le pide profesor que estará en clase y estará viéndolo y de alguna manera pues bueno pues tienes que adaptarte a los nuevos tiempos que corren yo sigo siendo un poco más tradicional aunque me va me voy abriendo pero es cierto que hay que ser realista y que esto es en el esto es el día a día o sea que gente de de nicaragua de colombia de todo el rincón del salvador que está saludando ahora mismo que nos estén viendo pues es muy importante y sobre todo eso que nos sigan a nosotros estamos pendientes a ver si podemos comunicar con el preside gigantes con gerard romero está en directo del en su canal y bueno a ver si conseguimos hablar pues un poquito con él de cara a lo que nos viene esta semana pero si os parece vemos algo de imágenes de gigantes por bajar un poquito ya que estamos en este programa previo de la jornada lo vamos a hacer todos los jueves el lunes con la prórroga con el partido con el programa mejor dicho de resúmenes de la jornada y los jueves estaremos con la con la previa de la jornada gigantes bueno el otro día en cuanto a jugador número 12 hablaremos de ello pero ibai gómez no vamos a descubrir ahora pero ricardo si vuelve a jugar ibai no han anunciado jugador número 12 si vuelve a jugar ibai cuidado porque el golpeo que tiene ibai te va a poner a prueba seguro desde diferentes posiciones el otro día vimos a ni que ganadores el primer partido y sacamos alguna conclusión sabemos que el número 9 juega pierna cambiada y sacaba disparo pero para que veáis lo que es el fútbol aunque sepas que lo va a hacer lo hizo cuatro veces y estás avisado pero es lo que tiene el fútbol hay jugadores con mucho talento y yo la conclusión que saco en este fútbol tan rápido y que pasan cosas cada dos minutos te están tirando a puerta pues no te puedes fijar ni quien lleva el balón estar concentrado seguir el juego disfrutarlo y hasta que el árbitro pite el final competir para a muerte y yo les digo a mis jugadores les estoy achuchando todo el rato porque los saques son muy rápidos los ponen los saques de banda y entonces tienes que estar concentrado pero los 40 minutos del juego no te puedes dormir entiendo que al final lo que decía Iker además antes que tú haces una parada y en el fútbol al que tú estás acostumbrado a Ricardo y al que ha jugado a los dos toda la vida tienes tiempo para reflexionar para reposar para parar un poco el juego aquí es parada y sigue parada y sigue y fíjate el primer gol que me meten el otro día es vengo de una parada y al rechace la coge y da el palo me da ostras es verdad es mala suerte y tres segundos antes había hecho una parada con lo cual ya estaba ahí otra vez y es que no pude ver el balón pasó entre una maraña de piernas da el palo me da y para adentro para que veáis y pasa todo rapidísimo el final del partido fue dinamita pura tuvimos para meter no la meten yo creo que ya terminaba parecían que se finalizaba y aún así tuve dos dos disparos ahí a lo último es decir para que veáis es que pasan las cosas muy rápido y de repente final y a respirar porque estaban apretando mucho ellos bueno y que sí ricardo creo que tenemos para haber preparado ya al presi de gigantes a ver si a ver si nos oye y que pues nosotros también y que era muy buenas cómo estás muy buenas llegar a los días todo bien todo bien todo bien aquí técnicamente con una situación un poco complicada la que tengo porque también no sé cómo me estáis viendo ni recibiendo pero pero bueno el problema es que si hago así ahora os vais a ver duplicados pero entonces nos vemos todos pero bueno técnicamente es lo que puede hacer para que nuestra gente que también andamos en directo lo podamos lo podamos ver perdonar perdonar ajustamos un momento a ir a la pantalla con el movimiento que has hecho nos ha descuadrado un poquito pero pero nada perfecto sin problema pues vale vale gijantes 1k y están los dos presidentes de cada equipo se masca la tensión entre comillas a ver muchos dicen y que era esto es sí sí tiene toda la pinta desde luego pero pero bueno siempre de tener respeto la verdad es que ya es un tipo estupendo siempre está siempre está bromeando y cosa que también se agradece porque eso también tienes que tener un poco de show y de y de alegría porque si no somos un poco tristes todos pero es verdad que bueno que ahora desde la previa pues lo vamos a ver de una manera mucho más chistosa mucho más agradable pero seguro cuando empiece el partido ojito que esto cambia y aquí cada uno tira por lo suyo no y nosotros estamos en una situación complicada no no nos tenemos que engañar el hecho de que no se haya ganado ningún partido pues nos nos hace tener una tensión más más importante vosotros va rodado tienes esas dos victorias que te dan un poquito de calma bueno yo creo que que hay ganas hay ganas del partido los chavales entrenaron martes hoy van a entrenar otro ratito más están no podemos entrenar todos también por las dificultades que todos tenemos el hecho de que no todo el mundo pueda estar al cien por cien con el equipo y eso son dificultades pero pero muchas gracias muchas ganas muchas ganas de que llegue el domingo en el momento que palmas aún tienes más ganas vosotros lo sabéis tanto y que como como ricardo que sois profesionales auténticos de esto ya de pútbol profesional pues imagínate una cosa así no con ganas de que llegue el partido con ganas de que los chavales se puedan sacar un poquito pues esa mala vibra que pueden tener de los partidos y con ganas de ver a ricardo a mí ver a ricardo este tipo como se ha reinventado en esta competición como se pinta la cara y para meter más miedo hostia ya ha salido del restaurante este que estaba tomando las copichuelas del otro día gerald estás viendo estás viendo estás viendo estás viendo está aquí preocupado estás hablando y él con el y bueno pues como dijimos el otro día nos vimos el día de las pruebas y las pruebas es un placer y lo bueno que estarás de acuerdo conmigo es lo que se ha creado al final tenemos expectativas pero este momento que estamos viviendo todos es mágico y que nos dure mucho verdad sé si no y yo entiendo que tú te llevaras ese chasco en el draft porque venía súper emocionado porque hiciste el esfuerzo que hiciste de bajar ahí hacer las pruebas porque te vimos que aparte tenías buenas sensaciones y bueno pues mira las circunstancias fueron así que Iker se quedó sin Mejías que por cierto va a ser rival del Barça también la semana que viene con el con el Ceuta y y entonces bueno pues que tuvieras esta oportunidad para poder demostrar que con la edad que tienes aquí no hay edades para competir que estás dando los recitales que estás dando y que bueno pues vamos a ver qué pasa el el próximo domingo yo solo pido que no acabemos en penaltis porque si no miedo me das superar a este animal allá atrás muchas gracias Gerard pero esta expectativa y que haya competición y vamos a ver y disfrutar ahí en el campo como tú bien dices y lo de las pinturas no es para dar miedo no quiero darme miedo a nadie pero ya es un tema de superstición o no 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 yo creo que tengo lo que sí que tengo miedo es que no pintarme los ojos a ver si no lo voy a parar bueno 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 pues no no súper súper agradecidos de este charleta aquí para comentar un poco y ganas ganas a las 4 de la tarde es un horario y que te gusta o demasiado pronto a mí me encanta lo estamos hablando aquí antes que es un horario el ser primer horario de los partidos hay poca gente por allí poco revuelo llegamos tranquilos no hay alboroto nosotros nos concentramos en nuestro partido y nosotros vamos a ver si podemos conseguir otro 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 partido ganado que es lo que necesitamos vas a subir algún día o no y quiere si tengo que toque es toque es este partido no pero quiero subir en alguno para poder estar allí también con con los chavales y poder verles porque no le veo desde el draft y también creo que es necesario y bueno para para todos poder tener un poco de de cercanía claro y aquí de hecho si es el duelo que tenemos de banquillos de dos dos místers de fútbol sala es verdad es un duelo súper bueno este también tanto julio como marc sí y seguramente están preparando los equipos también con conceptos en cuanto al organizativo no un poco de fútbol sala tiene que influir hay un poquito julio no sí sí en uno cada esa mezcla es yo creo que la que está dando el equipo ese equilibrio y va a ser muy muy interesante ese duelo de dos entrenadores que vienen del fútbol sala que lo conocen a la perfección el fútbol en distancias cortas y podemos esperar cualquier sorpresa de julio y del míster de gigante porque al venir de fútbol sala tienen otros conceptos que en fútbol 11 no los conocemos hoy llegar al pero si estábamos antes bueno intentando meter un poquito el bisturí a lo que es gigantes haciendo análisis de vuestras fortalezas jugador número 12 de momento no hay ganas acabamos acabamos de anunciar a ibai otra vez ibai apuntábamos a ello apuntábamos a ello y porque estamos pendiente porque él también juega en un equipo en bilbao le estaban acabando de confirmar cosas va a jugar sábado y por lo tanto va a hacer doblete va a hacer doblete vuestro 12 se mantiene también alberto no lo hemos comunicado todavía lo comunicaremos durante este directo durante muy bien así que entiendo que todo en la estructura de gigantes va a estar pendiente pero para el scout y un sin vivir tenéis alguna lesión o no estáis todos bien pero si no no estamos todos bien vamos pero no hay ninguna baja rica y ricardiño ricardiño está a punto no ricardiño estado p estoy bien estoy bien no 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 es el ricardo no ricardiño el del fútbol este es el ricardiño que queremos no ricardiño se ha hablado de que puede jugar la la kit league y vamos a ver ese sí que me da miedo nos está viendo nos está viendo ahora que es un saludo a ricardiño y yo la admiro muchísimo ha visto muchos partidos de él y menudo máquina ahí en en el cupra arena la puedes liar muy gorda en el cupra arena o en el twingo arena ahora no sabemos este fin de semana a lo mejor y que nos cambian el nombre del campo y cuidado hay alguna noticia sanción sanción para ti sí 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 es sancionable esto esto hay alguno que se está pasando de bastante verás tú como coja ayer y te ha que cortar al mar de uno bueno bastante tiene creo que son un poco cabroncetes el chat esta mañana de precis echaba un poquito de humo que no ayer alguno se echó un bueno ayer por la noche ayer alguno por la noche he hecho un piti o algo yo no me encontraba muy fino me he ido a dormir he escuchado el audio de gerard digo la madre que me mario ya está loco otra vez he escuchado a ti que que intentabas poner un poquito de sen que digamos los catalanes poner ahí un poco de cabeza y claro ya he visto que los pitis y no fue y que sino fue el el presidente el que tiró ayer otro otro piti ahí para irnos a a preparando para lo que venga para lo que venga que mañana cuidado y aquí porque mañana a las nueve hay programas se van a anunciar cosas y se va a agitar bastante lo del domingo bueno a mí no me ha contado nada iker pero nada más llegar aquí ha dicho se puede contar no se puede contar nada pero sólo su expresión su su lenguaje no verbal me ha dejado flipar es que yo conociendo conociendo el personaje cualquier cosa puede puede hacer cuando hablas de personaje hablas del presidente de la kings league totalmente ese es el mayor personaje que hay claro pobre iker que lo que lo metieron a horas de que empezara todo esto pues tú dirás porque le faltaba uno si no solamente esperamos no hay otro que está ahí en la sombra que es oriol que también me da miedo pero 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 oriol oriol es el machaca de todo esto es el que tiene que ejecutar las ideas de bueno gerard a nivel clasificatorio y por ir cerrando esto el partido es importante y lo decía antes el presi iker que al final 1k tiene dos victorias gigantes tiene dos derrotas quedar con tres derrotas puede ser duro para gigantes y con tres victorias evidente para 1k pues pues importante sí pero al final yo lo he dicho esta mañana y ahora ha entrado aquí a tres entrenadores que estamos analizando el partido de la noche del barça y les decía digo al final esto nos lo podemos tomar más en serio o menos y si se pierde el domingo pues evidentemente que será una situación complicada nosotros estamos con el míster muy tranquilos porque al final esto es el inicio de una competición nueva es algo nuevo que está pasando para todos todo el mundo se tiene que adaptar y tenemos confianza absoluta quien busque jarana quien busque crisis y todo esto no la vamos a tener aquí ni mucho menos los chavales que tenemos son los que tenemos y con ellos vamos a muerte y estamos muy tranquilos con ellos apoyar al míster y si las cosas no salen pues ya saldrán el año que viene no es por hacer línea del árbol caído pero cuando un presidente empieza a ratificar pero pero esto esto por primera por primera vez en la historia del fútbol lo vamos a cambiar ricardo tú vas a ver que hasta el día 12 hasta hasta la jornada 11 12 ahí va a estar sí o sí sí o sí el míster aunque estemos tocados así que estamos tranquilos que de ahí no va a pasar nada muy bien esa es la actitud claro eso es lo bueno a ver podemos coger en la kings league pues lo bueno del fútbol no porque hay muchas cosas buenas dentro del fútbol pero también evolucionar en otras o sea en la kings league por ejemplo cambiamos del fútbol que presidente que ratifica entrenador no se carga al entrenador así que lo sino que lo mantiene no podemos decir como mínimo en mi caso no sé los otros que harán que hay algunos que han ventilado jugadores 11 alegando que tienen lesiones pero no va a ser no va a ser nuestro caso ya le estás dando ya estás atizando no no bueno presuntamente siempre presuntamente todo siempre presuntamente para lo que puede pasar pues nada algo más que añadir precis dada oye que un abrazo grande que haya mucha suerte el domingo que el sábado el sábado el sábado también con iker un ratito la una y media haremos ahí media horita también ahí en el canal y nada y que nos lo vamos a pasar muy bien que allí estaremos abriendo las puertas de del estadio a partir de las tres y con ganas de del juego para para ver bueno pues todos estos chavales que sobre todo la ilusión para mí ricardo tú que tienes la experiencia que tienes cuando ves la ilusión de todos los chavales que están rodeando eso yo creo que nos tiene que hacer pensar que hay algo que se está gestando aquí que es muy bonito en efecto como tú bien dices verles las caras verles la entrega ves la ilusión que tienen por organizar entrenamientos es alucinante y luego ya cuando cuando saltas al terreno de juego en la actitud que ponen la lucha de las no dan un balón por perdido están a lo que les dices con los ojos como un búho ahí para absorber todo lo que les podemos dar nosotros y nosotros yo también me estoy retroalimentando de ellos porque es muy bonito y luego ya ves la que está generando que ahora son mis amigos que son de mi quinta me dicen oye que eres el ídolo de nuestros hijos queremos camisetas tuyas queremos cosas tuyas queremos cosas tuyas que le firmes es decir me voy a tener que ir a una editorial a hacer fotos de 1k y con los ojos pintados para para poder abastecer a todos los hijos de mis amigos y a toda la gente del chat no acojonante de esto que esté pasando pero este es así es el fenómeno que se está creando el fenómeno que se está creando gracias amigos un abrazo un abrazo un abrazo fenómeno un abrazo